buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de explicación cómo se juega por el rey y por mí para ello me acompaña por mí y dio un servidor vamos a explicar cómo se juega a este juego de por el rey y por mí un juego de 2 a 5 jugadores con partidas de duración aproximadamente unos 30 minutos y a partir de 10 años lo dice en castellano tcg factory que desde aquí le mandamos un saludo y su autor es steve fin y su ilustrador antony weinstock y bueno básicamente tenemos un juego de subasta y de mayoría un filer muy sencillo que es el antiguo biblios que ahora pues la han vuelto a sacar mucho más bonito y muy sencillo así que nos vamos a ir a la pantalla cenital para ver cómo se juega bueno voy a estar viendo en la pantalla cenital el despliegue de estos componentes de este juego y cómo se juega esto bueno yo voy a explicar el setup y francis nos va a explicar cómo se juega lo primero que vamos a hacer a cada juez le vamos a dar una fichita de ésta que no vale para nada pero bueno simplemente para saber es tu retrato quién eres es tu retrato exactamente vale luego tenemos aquí una serie de banderitas que en función de si somos 2 jugadores sólo se van a colocar las banderitas de 3 pero si somos más de 2 jugadores se colocará debajo siempre la mitad vale tenemos el principal y el secundario el secundario siempre va a ser la mitad redondeando hacia abajo vale y ya está luego tendríamos un mazo de cartas con un montón de cartas de valores de diferentes valores para ganar esto y abajo te vienen unos numeritos con un 3 un 4 y un 5 en función de números jugadores retiraremos si somos 2 jugadores todas si somos 3 pues el 4 y el 5 y si somos 4 por el 5 así por lógica y luego en función del número de jugadores además de las cartas que se han quitado se van a sea de las que se han retirado se van a quitar otro número de cartas en el caso de que seamos 2 jugadores se quitarán 22 cartas si somos 3 pues lo que nos ponen en las instrucciones correcto y ya estaremos siempre seguir las instrucciones para saber cómo se juega también seguir las instrucciones entonces despedimos el vídeo entonces cómo se juega cómo se juega esto cómo se juega vamos a ver pues una vez que hemos hecho lo que digo ha dicho puedes guardar todo esto azafata por favor vale entonces que vamos a hacer pues nada tenemos un mazo de cartas que vamos a poner en el centro vale y entonces estas cartas nos podemos encontrar en ellas números vale de distintos colores de los colores correspondientes a los que me estoy yendo de los números correspondientes pues a los reyes estos de los retratos vale y tenemos también unas letras esto porque es porque esto vamos a jugar con por mayoría vale vamos a ver quién gana la mayoría de cada uno de los colores evidentemente pues esto da 1 esto da 4 esto da 3 y si hubiera empate se desempataría con las letras quien esté más cercano a la era el que ganaba en caso de haber empate nosotros no empatamos ninguna la verdad entonces pues esas son un tipo de cartas que tenemos luego otro tipo de cartas que tenemos pues son los dinerillos vale que tenemos de una moneda de dos monedas y de tres monedas y otro tipo de cartas que tenemos pues son estas vale estas cartas nos pone un menos uno o un más uno o un más menos uno se está viendo sí vale entonces qué significa esto como nosotros estamos viendo aquí tenemos un 3 vale pero esto puede cambiar hasta un 1 si lo si lo bajamos y hasta un 6 si lo vamos subiendo no puede ser ni mayor de que 6 ni menor que 1 entonces y siempre se va a modificar el principal el secundario no bueno en caso de que seamos más jugadores entonces se va a ir modificando de uno en uno esto significa que bajamos en uno dos banderitas diferentes vale esto que subimos en uno dos banderitas diferentes esto que sumamos a una o sea a una le sumamos uno y a una le restamos uno si podemos elegir vale y luego esto puede elegir o más uno o menos uno en una banderita que te indica el número de banderita y aquí lo que hace básicamente aquí es una u otra vale y ya está tenemos de varias banderitas o tenemos de una banderita como se ve aquí y esos son los tipos de cartas entonces como se juega pues vamos a tener un mazo central y vamos a coger por turno levantamos una carta que vemos nosotros y desde yo por ejemplo se mete uno no decido si me la quedo si se la doy a él o si la pongo si la pone en el centro claro tú estás explicando como si fuésemos dos jugadores que yo estoy explicando la versión a la que yo he jugado vamos a ver para más jugadores para más jugadores la opción es o te la quedas tú en la mano o la pones como tú has dicho o en vez de dármela a mí la pone en el centro de la mesa cuántos se van a poner en el centro de la mesa el número de oponentes que tenga si somos tres oponentes si tienes tres oponentes porque somos cuatro jugadores pondrías tres cartas en la mesa y luego en orden iríamos cogiendo una carta de las de la mesa vale pues ya con la versión a dos jugadores vale gracias entonces pues eso veo la carta yo en secreto y decido si se la pongo a él si me la quedo yo o si la pongo en el centro para la subasta después qué pasa pues que la opción que haya hecho pues evidentemente no la puedo volver a repetir en mi turno voy a coger tres cartas y una va a ir para cada uno si he decidido quedármela yo pues ya sé que lo que venga por bueno que sea pues no es para mí levanto la siguiente pues decido entre él y la subasta vale luego le tocaría a él que haría lo mismo y yo y así hasta que se termine el mazo qué va a pasar bueno evidentemente bueno estas cartas que nos podemos quedar vale son para guardarnos las pero en el momento en el que una carta de ésta entra en juego pues se hace instantánea no es que me la guardo para luego al final vale las de más menos y tal todas estas que acabo de enseñar son que se hacen en el momento se sube o se baja el rey que decidamos los reyes que decidamos en el momento vale entonces vamos a estar haciendo eso por turno hasta que se termine el mazo pero como habéis visto habremos creado un mazo para mí un mazo para el otro jugador o para los que seamos y habrá un mazo aquí en el de dos jugadores entonces estas cartas que se han ido acumulando aquí vamos a entrar ahora se barajan y entonces vamos a entrar a jugar con ellas vale entonces momento de subasta igualmente en turno vale revelamos y por ejemplo en mi turno pues me toca a mí decido con mis cartas de moneda que yo habría ido acumulando a lo largo de la primera ronda en la primera parte digamos de la primera fase decido si la quiero o si no la quiero y si la quiero pues por cuánto si por ejemplo puja o no claro pues él tendría que superar dos tres hasta que alguien se la lleve puedes decir más dinero puedes decir más dinero del que tiene para intentar sin tener para intentar que el otro jugador se la lleve lo que pasa es que si hace eso y al final te la lleva y no tiene dinero te quitaría en una carta de tu mano y estaría fuera de la puja del siguiente del siguiente no de esta que se vuelva a subastar vale pues básicamente eso es como se juega porque ya está en el momento en el que se termine este mazo segundo que es el de la subasta que era el que habíamos formado antes vale pues ya nuestras cartas ocultas las que hemos ido consiguiendo de cada uno de los colores bueno el dinero que te sobre lo has perdido o sea que más vale gastarlo todo y entonces cogemos la carta de cada uno de ellos y decimos por ejemplo venga vamos a ver la mora quien tiene más mora pues contamos los valores que tienen nuestras cartas quien tenga la mayoría se llevará los puntos que hay ahí que eso como hemos dicho podemos haberlo ido variando con este tipo de cartas vale que puede ser 6 puede ser 1 puede ser lo que sea ya está se lo lleva mayoría de verde y así lo único es que en la roja y en la azul teníamos hasta el 4 en los valores de las cartas tenemos 2 3 y 4 de valores exacto esta es la mayor mientras que en las de arriba el mayor era el 2 y básicamente esa es la forma de jugar vale pues nada ya sabéis cómo se juega vamos a jugar ahora una partida y daremos nuestra opinión así que nada seguidnos en las redes sociales en discord y darle a me gusta que nos encanta que le deis a me gusta a los vídeos y nada que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego